Mirna Moncada de la Sociedad Civil dio a conocer que a medida que la crisis sociopolítica se va poniendo violenta, la inseguridad ciudadana aumenta en todos los aspectos. Se supone que los estados, las élites, tienen que modelar comportamientos sociales, es decir, el estado, las élites económicas, las élites políticas, las élites sociales y las élites religiosas son las que deben modelar conductas de comportamiento para la ciudadanía. Y desafortunadamente en Nicaragua, con pocas excepciones, digamos, desde hace muchos años, las élites no han modelado valores, muy pocos, muy pocas veces. Esto, obviamente, en esto, lo que nos está pasando ahorita y este sistema político implantado, es como el epítome, la cúspide de una tendencia nacional en donde los valores se perdieron, en donde la verdad, la palabra, no tienen ningún sentido y ahora estamos sufriendo esta situación. Entonces, ahorita el estado ha implantado, digamos, el gobierno ha implantado un estado, que yo diría de terrorismo social, en donde los ciudadanos no tenemos ninguna seguridad ni jurídica, ni institucional, no hay nadie que nos defienda de nada. Y peor aún, las instituciones del estado y organizaciones que están llamadas a poner el orden, llamadas a mantener las leyes, a hacer cumplir las leyes, están haciendo exactamente todo lo contrario. Porque si vos ves aquí, varias instituciones, empezando por el Poder Judicial, se han coludido, no solamente para no defendernos y aplicar la ley correctamente. Poncada afirma que esta situación ha desencadenado otros tipos de inseguridades. Se ha generado una cadena de inseguridades horribles, porque empieza por tu inseguridad personal, desde que vos sales a la calle, está sometida desde la inseguridad vial, porque acá el caos impide, y la falta de quien resguarde el orden vial, impide que los que van manejando sean camiones, taxistas, camionetas, vehículos particulares, y sobre todo los motociclistas respeten la ley. Se te meten, te chocan, y ahí tenemos entonces una primera inseguridad física. Segunda inseguridad, los delincuentes comunes, en un estado de caos, obviamente operan con toda la libertad y con toda la seguridad que no van a ser castigados. Y yo me atrevería a decir que parte de estos muchachos que ejercen la violencia y la delincuencia común, a lo mejor hasta son usados como paramilitares. Noticias 12, Darlene Tellez.